Responde Peñarol y va Leo Fernández, atropella a IFAO, protestan lo de Peñarol pidiendo tarjeta, protestan lo de Nacional diciendo que no fue nada. El árbitro cobró, no estamos dando tarjeta amarilla, se viene por el primero, Peñarol se viene. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Hay tarjeta amarilla, tarjeta de la tarjeta de todos los uruguayos. Llega Fitega, 48 años, con regalos y bromas espectaculares, hoteles de primera comida, fácil, dulce, doble piso, subida y Fitega con nosotros, Llega, el mejor viaje de tu vida. Granitapa comercial y la unidad agroalimentaria, la Nascar y Guarino, en el nuevo mercado modelo, Guarino, la marca del Citrus. Tarjeta, maya, prejero, este es un bravo, tiro libre para el portero Mejía. No está cerca, no crea que está cerca Leo Fernández, pero tiene una potencia infinita. La pelota está no menos de 10, 12 metros fuera del área mayor. 14 metros, me dice acá Eduardo Rivas Testa, debe tener razón. A 14 metros del área mayor ha colocado la pelota a Leo Fernández, de tiro libre, directo, muy recto. Al palameño Mejía busca el primer gol del partido Peñarol. Le va a pegar Leo Fernández, todo nacional atrás. Es una postal, en la mitad de la cancha está hablando Washi Dragarre con el corporento aseguero Leo Coelho. Acordate que siempre mejor el original que la copia, Yagüerón, distribuidor oficial de la Nascar y Prolegón, a 208-11-36. Estamos a 13 minutos del final del Pimar, tiempo 50.000 espectadores, hay una convocatoria, dale, informa. Informa Superbache, al lado fácil del deporte. Gonzalo Petit haciendo trabajos de calentamiento en el banco de relevos, molestias con Santander. El tema es si hay molestias con Santander o si está con alguna molestia física Santander, no sé. La colgó Leo Fernández, en Santander. Invitaba el palo que dejó libre Mejía. Hace dos, tres minutos que hablábamos de la injundia, de lo poderoso, de lo capital, de lo influyente que podía ser ese tiro libre. Entre otras cosas, marcamos junto a Eduardo Rivas que estaba la pelota a 14 metros afuera de área mayor. El pago estuvo bien cobrado, que la tarjeta amarilla fue acertada, que a pesar de que Leo Fernández no estaba cerca, estaba recto, estaba directo a Mejía. La colgó, impresionante, está rematando a Lobenguechea. El futbolista Leo Fernández y cuando transcurre exactamente 34 minutos en un gol que va a dinamizar completamente el partido, pasó a ganar Peñarol. La colgó Leo Fernández. Allá van asaltando el sector de los reporteros, van saltando el sector de los carteles. Pasó a ganar Peñarol, con un gol a Lobenguechea, antológico, lo dejó parado al palameño Mejía Alambro, super el hierro. Nacional estaba totalmente atrás, incluso les dije que Aguirre en la mitad de la cancha está hablando con Leo Coelho. Un golazo, pasó a ganar Peñarol. ¡Colgalo Leo! ¡Dale, colgalo! La especialidad de la casa es el valor agregado, la zurda, la pegada de Leo Fernández, la dejó hacia arriba contra el ángulo. La magnificencia del ocho, le entrega la recompensa a Peñarol, que lo tenía mañatado a Nacional. Se viene Nacional, disculpame, casi empata, casi empata Nacional. Fue el volante, se doblaba el volante. Alexi Castro, se doblaba Castro, no empató, por milímetros, por milímetros, no empató Castro para Nacional. Les habíamos dicho, el gol de Leo Fernández, tiro libre, va a revitalizar, va a dinamizar completamente las características del partido, verdad. El gol máximo, porque hasta ahora fue un trámite muy táctico, donde Peñarol había cortado los circuitos de Nacional, había insinuado con un disparo de Lucas Hernández, y un tiro desviado de Leo Fernández. La jugada la hizo él, la falta se la cometieron a él, y el gol también lo señaló él. Ahora Nacional tendrá que salir, por todo lo alto el Clásico, está ganando Peñarol, y hasta aquí es merecido. Noveno gol de Leo Fernández en el Uruguayo. ¡A mitad! ¡Hacemos la vida más fácil! Estamos en 33 minutos prácticamente, en segundo tiempo, Aguil que toma a Milana, en la conjunción de las tribunas olímpicas de Colombia. Aguil, pelota a la punta derecha, Lapide Sosa, remata, rebotó la pelota, despeja Nacional. Esférico largo colocado por el volante argentino Castro Castro, que va colocando para el furista Petit. El joven atacante perdió la pelota, pero va al rebote. Allá toma Petit Petit, que va colocando para Cuates, que entró en la segunda parte en lugar de Juan Izquierdo. Lanza la pelota, Cuates, Cuates, que va colocando la punta derecha. Atacó con el futbolista atacante, López. Logran colocar la pelota para Recova. Recova al medio para Pereira. Mira el tiro al ángulo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Por ahora hay penales. ¡Colgalo, Petit! ¡Colgalo! ¡Giro en forma electricizante! Habíamos anunciado que Peñarol se tiró atrás. Que los cambios mayormente de Aguirre hasta ahora no conformaban. A pesar de presentar tácticamente muy bien el equipo en desarrollo al primer tiempo. Hizo bien los cambios hasta ahora en la Sarte. Y no me dio por este empate antológico. Una pelota al ángulo. Impresionante de Petit. Cuestionado por alguno. Que le faltaba volumen futbolístico. Pero esta vez le sobró técnica. Le sobró táctica. Iluminación. Impronta. Inspiración. Lo que ustedes quieran. ¡La colgó! Hemos relatado dos golazos. Dos estupendos goles en este clásico precampeonato intermedio. Por ahora hay penales. Empató Petit. Ustedes podrán imaginar cómo está el hinchado tricolor. Faltan 10 minutos. Un golazo inolvidable para Petit. No se va a olvidar nunca. Nunca más Petit. De ese giro. Esa pelota al ángulo superior izquierdo de Washington Aguirre. Que había tapado anteriormente. Dos geniales disparos. Y era una de las claves para que Peñarol no empatara. Notable Petit. Están uno a uno. Por ahora hay penales. ¡Colgalo Petit! ¡Colgalo! De Petit solo el apellido. Un gol gigante. Enorme. Del juvenil de 17 años de Nacional. Que la armó él desde el fondo con cuates. Que la termina también en el mismo ángulo. Del tanto de Peñarol. La pudrió arriba. Un verdadero golazo. Para un Nacional que era más que Peñarol. Por la postura bien definida. Nacional salió a buscar el empate. Fue protagonista. Peñarol se defendía. Lo sostenía. Con el triángulo final. Y más allá de sacarle vértigo por momentos. El equipo carbonero. Los cambios de la sarte. Procuraban esto. El afán ofensivo. Lo empata Nacional. Y es merecido para el equipo tricolor. Segundo gol de Petit en el campeonato uruguayo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Hay cambios en Peñarol. ¡Vámonos! ¡Apoyamos! En Gonzalo. Pipo Zapata. Anuncia para todo el país. Anuncia. Pues se que veinticinco años líder. Exemplaca de incenso y perfiles de acero. Dos cambios hace Diego Aguirre. A la cancha el número treinta. Nicolás Rossi. Y el número dieciocho. Camilo Massa. Se retira el veinte. De un partido clásico que podía tener derivaciones pensando en la Copa Libertadores. Hay datos ya. La sanitaria delante Matías. Anuncia. Anuncia. Se que veinticinco años líder. Exemplaca de incenso y perfiles de acero. Fue el quinto empate clásico para Martín Lazarte en ocho juegos oficiales dirigidos. Y fue el quinto empate para Diego Aguirre en trece juegos oficiales. A ver qué nos dicen Filosi. Y Eduardo Rivas en la cabina. Raúl Barizoni. Adelante. Responde concepto santa de la ejecución de tiros penales. Y usted le reponga su repuesto original. Y ya varó la importación de distribuidor oficial Chibroni. Medio tiempo para cada uno. El primero fue de Aguirre. Marcando posiciones en el campo que le dieron la posibilidad de ese remate pelota quieta. Para conquistar el tanto de apertura. Y decir que era merecida por esa posibilidad. Porque había tenido más la pelota. Y porque había insinuado a lo que Nacional no podía desprenderse. No podía armar fútbol. Pero en el segundo tiempo hizo cambios Lazarte. Y aquí emparejó el partido. Y lo superó anímicamente. Porque comenzó a dominar. Comenzó a presionar. A llegar en reiteradas ocasiones. Y salir como figura. Aguirre en dos tapadas excepcionales. Y así fue como vino un golazo de Petit. Que puso las cosas uno a uno. Para decir que era lo justo. El establecer y el marcar que en el segundo tiempo Aguirre fue figura en el arco de Peñarol. Ya da una clara muestra de la supremacía que logró Nacional. En esa etapa complementaria. La razón por la cual el empate era más que merecido. Coincido con lo que decía Carlos también. En cuanto a que en el segundo tiempo Nacional mostró una faceta superior. Mucho más clara en esa superioridad que lo que había hecho Peñarol en el tiempo inicial. Un Peñarol que anotó un gol. Y ya parecía que estaba todo sentenciado. Se olvidó de buscar un segundo tanto. Polaco se viene a la definición por penales. Aparentemente los penales se van a tirar en Asteran. Donde está repleta de hincha de Peñarol. Promo ahorro en lubricantes acá para el agro, transporte y forestal. Su lubricante precio dio oportunidad con lubricantes acá. Ni lo mejor llegaba lejos. En Minas Importaciones jugamos de imprimir y bajamos todos los precios. En 36 horas. Tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.com. WhatsApp 092 760 468. Agosto. Lo vivo en Flow. Y vos también. Los mejores contenidos de la Copa Libertadores. Desde 499 pesos por Big Flow. Y para vos. Bien. Llama al móvil. ¿Vale o puede ser, Pipo? Sí, exactamente. Ese primero a patear. Muy bien. ¿Me decías algo, Guille? No, que iba a arrancar Peñarol en el Amsterdam. Exactamente. Perfecto. Va a colocar la pelota Leo Fernández. Dos tarjetas y vamos con el primer penal de la serie. ¿Por qué no quedan desechadas? Porque está con la boca llena de Salame de la Constancia. El secreto que está en boca de todos. Uruguayos en New York. Suses Mil. Construcción en prisa de Jennifer. El Ángel del Arco. Campeones con el Club Nacional de Fútbol. Especialistas en baños, cocinas y todo en construcción. Llámanos al 1-646-904-9774. En Instagram y Facebook. Suses Mil. Construcción. Quiero destacar un muy buen arbitraje de Esteban Estogich. No le tembló el pulso. Tuvo el control disciplinario del partido. Y cuando tuvo que expulsar, expulsó. No fue con tibias. Cuando tuvo que mostrar las rojas, la mostró en la cancha y en el banco. Va colocando la pelota Leo Fernández. Primer penal de la serie. El partido terminó 1-1. Final del campeonato intermedio. Por acuerdo. De parte. Hicieron un cambio. Ahí su ingeniería. De realmente última hora. Y no hay alargue. Empieza la serie penales Leo Fernández. Leo Fernández un metro fuera del área mayor. Vamos a ver. Va por la revancha a Mejía. Hoy le colgó la pelota a los 34-35 minutos. En forma impecable Leo Fernández. A Mejía. En ese mismo arco. Autoriza el juez del partido. Ahí está tomando distancia. Repetimos. Leo Fernández camina. Corre. De izquierda. Le agarró al arco. Le agarró al arco. Y la agarró feo. Y la agarró feo. Muy arriba. El travesaño. Tiró Leo Fernández. La pelota afuera. Ahora viene Polenta para Nacional. Para quien gana. El duelo de dos especialistas. La pegada de Leo Fernández. Y un arquero que ataja habitualmente también estas incidencias. Como el panameño Mejía. Se quiso afirmar tanto que le pegó muy de abajo y se fue muy arriba. Va Polenta mano a mano. Con el portero Guayet. La agarró y una tarjeta. Ver para creer no te dejes engañarse. Y colorarse con los doctores excesos. Hasta el velocidad integral. Todo lo mismo. Los ganas acá en el oriente. Hace pocos minutos. 33 años. Nos avalan consultas quirúrgicas. Sin cargo. Sin y colorarse. Vila. Sin soriano. Dos cuatrocientos once. Dos mil. Primer penal de la serie. Que va a tomar Nacional. Ya tiró Peñarol por Leo Fernández. Le agarró el arco. Ahora va el futbolista. Polenta pisa el área mayor. Autoriza hasta aquí. Entra de izquierda. A Aguerre. A Aguerre. A Aguerre. A Aguerre. Allá voló. Y le pescó la pelota en tiro anunciado. Con potencia. Pero en tiro anunciado a Polenta. Las cosas como al principio. Están cero a cero en materia de tiros penales. Y era clave para ambos. Y Aguerre respondió muy anunciado. Muy tirado a la punta. Pero muy al medio también. Sin dirección. Y sin fuerza. Muy bien Aguerre. Ahí va Guzmán Rodríguez. Toma distancia Guzmán Rodríguez. Que jugó un muy buen partido. Junto al futbolista Coelho. Y también Polenta. Junto a Milán. No toma mayor distancia. Ahí está Guzmán Rodríguez. Tremenda expectativa. Tramito oriental con Canal Protegido del continente americano. Están cero a cero. Ya malograron los penales ambos. Entró. Tiro. Gol. Gol de Peñarol. Como Combrón. Que jurando. Un tiro violento. Potente. Como decía Jeber Pinto. Negatónico. Allá. Sobre el vertical de derecho. Anota Guzmán Rodríguez. Que anota una gran tarde. Hoy en Estadio Centenario. Gana Peñarol por un tanto a cero. Nacional con un penal menos tirado. Sí. Redondea una muy buena actuación. Guzmán Rodríguez. Fuerte y a media altura. Contra el palo. Momento para Gonzalo Petit. Bueno Petit. Hay que anotar a un golazo. Va a buscar el gol de la serie. Hizo un golazo. Leo Fernández en cancha. Erró el penal. Tiró Polenta a Tajuaguerre. Tiró Guzmán Rodríguez. Fue gol. Ahora va a tirar Petit. Que había empatado el partido. Que forzó los penales. Ha agazapado el portero. Entra Petit. Camina de derecha. Gol. De Nacional. Tiro alto. La pelota besó. La parte interna. El travesaño. Están empatando. Uno a uno. Definió de derecha Petit. Tenemos que chequear y revisar. Si efectivamente tiene 17 años. Le pegó con la seriedad y el aplomo de un veterano. Por el medio de Cartacarga. Su encomienda. Turil Cargo. Rápido. Seguro puntual. Lo envías hoy. Lo reciben mañana. Turil Cargo. Bueno va Sosa. Una tarjeta. Compra inteligente. Compra en Carrica. Ciepia de Carrica. Boulevard Artías. 41-11. Ha colocado la pelota. Digo Sosa. Que entró. En desarrollo del partido. Tiro penal. Que va a tomar Peñarol. Arrojará la pelota. Se mueve sobre la línea. A un palo. Al otro. Mejía. Entra Sosa. De izquierda. Gol. De Peñarol. De zurda. Tiro potente. Se la fue toda. El portero Mejía. Al vertical izquierdo. La pelota entró por el otro sector. Gol de Sosa. Gana Peñarol por 2-1. Nacional con un penal menos tirado. Abriendo el pie zurdo. Poniéndola contra el palo derecho. El arquero al otro vertical. Una muy buena ejecución. Del argentino Sosa. Está encerca. Pereira. Siempre encontramos una oportunidad para servir. En el centro de la terminal. El 8 de agosto. Por Foraza. Sumatura. Gran institución motorista. Hospital Maquilico. Sino 823-93. El talentoso Pereira. Que varias veces toma los córner. Que varias veces toma los tiros libres. Fundamentalmente. Cuando está Zavala. Bueno. Ha colocado la pelota. No toma mayor distancia. Ahí está Mauricio Pereira. Camila corre. De derecha. Gol. De Nacional. Que empata la serie penale. Goló. A la base. El vertical derecho. Aguirre. Entró la pelota precisa. Potente. Junta. A la base. El vertical izquierdo. Están 2 a 2. Ambos equipos tiraron. 3 penales cada uno. El partido terminó. 1 a 1. ¿Verdad quién? Mauricio Pereira. Y mucha calidad. Engañó con su cuerpo. Al portero Washington Aguirre. Y señaló con mucha serenidad contra el palo. Bien. El penal de Peñuelo en una tarjeta. Proma neumático continental con 10% de descuento real. El partido limitado en su línea de autocabineta. Sigue en su bien. Seguridad de adherencia. Conforme la más alta tecnología. Neumático continental. Tecnología alemana. Tomó distancia Rossi. Enorme expectativa. Final por penal de campeonato intermedio. Este es oriental. La radio del fútbol. Gracias a ustedes. Autoriza el juego. Rossi Corrió llegó de derecha. Mejía. 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 El palameño. Yo sé que no le pegó bien Rossi. Hasta me llamó la atención que fuera Rossi a tomar una pena. De estas características. Atajó Mejía. Atajó Mejía. Están 2 a 2. Nacional con un penal menos tirado. Muy bien Mejía. Una masita de Rossi. Poco carácter. Mucha liviandad para rematar el penal. Adivinó el panameño y la chance para Jeremia Ricoba. El botija Ricoba coloca la pelota en el punto correspondiente. Si anota Ricoba pasa a ganar el club nacional de fútbol por 3 a 2. Vamos a ver. Definición por penales. Tiró 4 Peñarol. Hizo 2. Tiró 3 Nacional. Hizo 2. Va Ricoba. Por el tercer tanto ya notó Petit. Ya notó Mauricio Pereira. Ahora Ricoba. Habla con Guasito Laguerre. El árbitro Astojí. 50.000 espectadores en vilo. La mayoría parado. Ha tomado Ricoba. Entró de derecha. Gol de Nacional. Bajo seco potente. Ricoba cierra los puños. Morde los lábios. Se abraza con Mejía. Muy bien tirado el penal. Ricoba puso el tercero. Ahora, si Peñarol no anota, va a ser campeón del intermedio nacional. Apretando el remate. Fuerte. Fuerte. Bien direccionado. Al medio tirado un poquito contra la derecha. Eligió potencia. Jeremía Recoba. Y está obligado Peñarol ahora. Peñarol y Nacional salieron con todo a ganar esta final. Y vos ganás con los increíbles beneficios que tiene Fuserem para tu empresa. Fuserem 50 años cooperando con vos. Golero contra golero. Atención amigos de Radio Oriental. Atención amigos de la radio del fútbol. Golero contra golero. Coloca la pelota Guasito Laguerre. Tiene que anotar Peñarol. Para que siga la posibilidad de definir a su favor la tanda de penales. Si malogra a Aguerre. Si ataja a Mejía. Si rebota en un poste y vuelve al campo de juego. Se queda con la copa intermedio del club nacional de fútbol. Enorme expectativa. Golero contra golero. Portero contra portero. Golkeeper contra golkeeper. Le toma distancia a Aguerre. Entró de derecha. Gol de Peñarol. La pelota besando. La parte interna al vertical derecho sin presencia. Pero realmente. A pesar de otra potencia. Una enorme presión. Aguerre anotó. Se anota nacional ahora. Nacional campeón del intermedio. Varda. Eligió el palo derecho. Y acertó prácticamente. Se quedó parado. El panameño Mejía. Y ahora va el argentino Alexis Castro. Va Castro. Al cual Aguerre. Le tapó un disparo formidable. En el trayecto. En el desarrollo. En el promedio. Del segundo tiempo. Sol en contra. Para el portero. Guayetra Aguerre. Arco de la triunfana. Se anota Castro. Nacional será campeón del intermedio. Si no esto sigue. Régimen. Uno por uno. Autoriza. Ahí está el volante Castro. Camina. De izquierda. Afuera. Le roba el arco. Le roba el arco Castro. Esto sigue uno por uno. Esto sigue uno por uno. Ahora va Coelho. Vardaquian. Dejó pasar la oportunidad. Ni al arco. Le acertó la pelota. Tomó vuelo. Adivinaba la intención. Washington Aguerre. Y las cosas ahora. En la serie uno a uno. Como al principio. La dejó pasar Nacional. Va a colocar la pelota Coelho. Una tarjeta rápido. Medía hasta 100.000 pesos. En 24 cuotas. Con una tasa del 32% pasiva. Solicitalo desde nuestra app. Webcopac.com. O por WhatsApp al 098-1359-50. Tiro penal. Ahí colocó la pelota Coelho. En los penales están 3 a 3. No toma mucha distancia Coelho. Está a dos metros y medio la pelota nomás. Camina a derecha. Gol. Gol. Golazo de Coelho. Golazo de Coelho. Al ángulo superior derecho. Lo dejó tirado despatarrado. Hacia el palo izquierdo. Al portero Mejía. Tiro penal que va a tomar Nacional. que está obligado a anotar para seguir peleando la clasificación. Sí, señor. A veces es difícil decir que un penal es un golazo. Pero por la certeza, por la precisión, por la calidad del disparo, un verdadero golazo de Coelho. Ahí va el meritorio Lozano. Coloca la pelota, el meritorio marcador Lozano. Vuelve a hablar con Washi, tragarra el juez del partido. Esta es oriental con ganar protejido del continente americano. Tremenda expectativa. Lozano para que Nacional siga con vida en la división por penales. Lozano despegó derecha. Gol de Nacional. Seguimos, seguimos. En el régimen de uno por uno. Tiró violentamente con pierna derecha. Y el descargue, ¿no? Lozano porque la pelota pasó cerquita de Washington AG. La furia con la que festeja el gol producto de la presión que tenía Lozano encima. Y ahora siguen, ahora va García. En Barracas, cinco esquinas, volvió la oferta imbatible. Reinobato, baño completo, al mejor precio. Inodoro con mochila, mueble de baño, con espejo, grifería, cerámica de piso. Y pared a solo, trece mil cuatrocientos noventa pesos. Bueno, están cuatro a cuatro. El volante, Pedro García, va colocando lentamente la pelota. Rápido, otra tarjeta. Ya podrían ser parte de Off Academy 2024 en la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la Off. Te esperamos, sumate en offticket.uy. Vamos a ver. Allá se coloca, mirando fijo, la pelota García. Mira fijo al jugador contrario. El palameño, vejiga, tremenda expectativa. Definición por penales. El partido terminó uno a uno. Autoriza el juez. Va García de derecha. Gol de Peñarol. Gol era un palo. Pelota el otro palo. Y ahora Nacional. Obligado para seguir. Obligado para anotar. Y seguir con vida en esta definición. Y están eligiendo en Peñarol el palo derecho de Mejía. El panameño va al otro costado. Y acierta muy bien. Le pega con mucha precisión Damián García. Otro juvenil. Ahora en Nacional López. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso. Se invasuro por la pública. Vamos a hacerlo. Finapes. Pinseret. Internacional. Tilaeducación. El Botija López con tremenda responsabilidad. Vamos a ver. Si me logra campeón del intermedio Peñarol. Si anota el Botija López sigue Nacional en el régimen de uno por uno. Vamos a ver. Gran expectativa. 50.000 espectadores Estadio Centenario. Tarde con unos 17 grados de temperatura. Alto el porcentaje de edad. El sol le gana levemente a las nubes. Ahí está el Botija López. Cuánta responsabilidad. Vamos a ver. Está a cuatro metros de la pelota. Autoriza el juez. Va Guillermo López. Veremos qué pasa. Entra de derecha a colocarla. Picó. Gol. 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 La picó. La picó Guillermo López. Y se golpea una, dos, tres, cuatro, cinco veces el pecho. La picó. La picó en el palo derecho López. A los Washington Sebastián Abreu. Están iguales. Anotó el Botija López. Picó la pelota. Cuánta personalidad. Sí, además pica en la línea prácticamente. Cuánto desparpajo del juvenil Guillermo López en un momento asfixiante ahora Maxi Oliveira. Ha colocado la pelota el capitán de Peñarol. Está Radio Oriental con Canal Protegido en el continente americano. Vamos a ver. Sigue el régimen uno por uno. Ahí está Maxi Oliveira. Agazapado el palameño. Va Oliveira. Camina. De izquierda. Palo y afuera. Travesaño y afuera. Travesaño afuera. Tiró violentamente. Fue medio raro. Hace la pelota que arrancaba y que se paraba. Le pegó de izquierda. La pelota besó la parte superior travesaño y se escapó afuera. Se anota Nacional ahora. Nacional se queda con el campeonato intermedio. Por momentos al Clásico en los 90 le faltó emoción. La está teniendo la definición por penales. Cambiante. Un disparo que pega y se va. Y mira quién va a rematar. Coate va colocando la pelota en su vuelta al fútbol uruguayo. En su vuelta al Club Nacional de Fútbol. Veremos qué pasa con Coate. Puede decretar el campeonato a favor nacional. O seguirá esto en régimen. Uno por uno. Tremenda paridad en la ejecución de los tiros penales. Ahí está Coate. Tremenda expectativa. Entró de derecha. Palo. 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 Se tiró bien a R. Palo. Palo. Y volvió al campo de juego. Se tiró muy bien. Guache. Intraguerre. Le pegó de derecha. Rebotó de lleno. Plata. Mientras más el vertical derecho. Seguimos régimen. Uno por uno. Barraquiana. Eligió lo más seguro. Pegarle al palo derecho. Cara interna del botín diestro. Sebastián Coates adivinaba. Guerre. Y el palo. Que le dice que no. Y siguen las emociones. En el Clásico. En los penales. Es tremendo lo que estamos viviendo. Ha colocado la pelota al volante. Javier Méndez. Méndez coloca la pelota. Tiro penal. Que va a tomar Peñarol. Para vos, Albañil. Constructor, arquitecto. Casa del Constructor. Hormigonera. Taladro. Andamio. Generador. Y mucho más. Alquila fácil por WhatsApp. Alcino 97662222. Bueno, ya anotó cinco penales. El conjunto Peñarol. Anotó. Cinco. Penales. No. Vamos a ver. Anotó. Está bien. Perfecto. Le va a pegar Javier Méndez. Están iguales. De derecha. Gol. De Peñarol. El volante Javier Méndez. Que también se golpea al pecho. Mira a sus compañeros. Lo viene a buscar a Guasito. Le agarre. Tiró muy bien el volante Javier Méndez. Veremos qué pasa ahora con Nacional. Se anota. Nacional sigue. El uno por uno. De lo contrario será Peñarol el campeón del intermedio. ¿Cuántas variantes para quién? La presión para Nacional ahora. Eligiendo otra vez el palo derecho. Le ha costado mucho a Mejía. Ese vertical. Ahora va Gabriel Baez. Obligado Nacional. Y Peñarol esperando para desatar. Hombre con experiencia. Hombre con oficio. Coloca la pelota Baez. Alienta el público a Tricolor. Alienta el público a Peñarol. Agarre. Quiere quedarse con la pelota y el campeonato. Ahí tomó distancia Baez. El efectivo lateral del club nacional. Entró de izquierda. Gol. Entró la pelota suave. Muy suave. Pero cuánta precisión. Como la de un relojero. Empatando el partido Baez. Seguimos uno por uno. Se vi pegarle así a Romario alguna vez. Engañando con su cuerpo. La pelota parecía que entraba en cámara lenta. Agarre no pudo atirar nada porque fue engañado. Muy bien Baez. Droguería Paisandueta la toca. Con más de dos mil productos. Todo para el hogar. La piscina. El jardín. El cuidado personal. En la calle Bicas y Mario Ferreira. Droguería Paisandu. 092-788-069. Ha colocado la pelota Camilo Mayada. Que entró. Desarrolló el segundo tiempo. Ahí está Mayada mano a mano con el palameño Mejía. Esta es Oriental. La más potente. Gracias a usted la de el fútbol. Final de Trisante. Va Mayada de derecha. Gol. De Peñarol. Tiro arriba. Brazos al aire. Gritos ensordecedores. De la hinchada de Peñarol. Anotó. Allá machado. El fútbolito Camilo Mayada. Y me parece que va ahora el portero. No sé si no le va a pegar ahora Mejía. Carlos Barakiana. Y Mayada eligió al medio y alto. Casi que pegadita. Entró al travesaño. Momento ahora. Otro duelo. Esta vez Mejía rematando. Creo que no queda otro. Me decía acá por abajo un compañero. Creo que no queda otro jugador. Ahí va Mejía. Entró. El árbol te dice que otra vez coloque la pelota. Se coloque. Bueno. O no había dado la autorización correspondiente. Lo que le faltaba a la emotividad. Le paró la carrera Mejía. Portero contra portero. Ahí va Mejía. La izquierda. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Tiraron todo. Empataron. Sigue el régimen. Uno por uno. Se puede repetir ahora Varda. Se pegó muy bien Mejía también. Otro arquero que ejecuta con mucha precisión. Y ahora arrancamos de nuevo la ronda. Valeo Fernández. 7 a 7 en los penales. La corrida alemana líder en el mundo. Está en la rica Rulemanis. En su red de distribuidores. Corrida continental. En la rica Rulemanis. En 900, 2, 17 y 73. Bueno va Leo Fernández otra vez. Va Leo Fernández otra vez. Ha colocado la pelota Leo Fernández. Transmito oriental con canal protegido del continente americano. Conredoro. Con la gran cadena oriental del fútbol. Va por la revancha en serie. Debe. Penales. Leo Fernández. Camina. Corre de izquierda. Le arro al arco. Feísimo. Le arro al arco otra vez feísimo. En la serie penales. En los 90. Hizo un gol antológico. En los penales. Le arro feísimo. Al arco contrario. Y ahora va Polenta. Lo abraza Mejiga. Polenta puede definir el campeonato. Menosímil por la jerarquía, por la pegada que tiene Leo Fernández. Malograr dos penales en la definición casi idénticos. No es propio de la pegada, la categoría que tiene Leo Fernández. Y ahora va el capitán. Ahora va Polenta, queridos amigos orientales. Se tiene firmeza. Por lo menos en su músculo. Camina. De izquierda. ¡Gol! De Nacional Polenta. Nacional campeón del intermedio. Se tiraron 140 penales por parte de cada uno. Fue electrizante la fricción. Pelotas afuera. Goleros que taparon. Jugadores que anotaron con jerarquía. Hasta un disparo. Donde se picó la pelota. Entran los suplentes al campo de juego. Mejía. Encabeza lo que puede ser una pequeña o gran vuelta olímpica. Repetimos Polenta. En el último penal. Le da el campeonato intermedio. Con jerarquía. Contemple. Y con su clásica técnica. Que realmente nadie puede discutir. Polenta. Decreta. Después de varios tiros penales. Y gana Nacional. El campeonato intermedio. Repetimos. Tiraron varios elementos los penales. Fue un disparate. 11 por cada lado. 11 por... Y se dio la curiosidad. De que Leo Fernández. En los penales fracasó dos veces. Fracasó no. Larró dos veces. Hizo un gol tremendo. Al igual que Petit. En los 90 minutos. Y terminó 8 a 7 por penales. 1 a 1 al final del partido. Y con el gol de Polenta. Se lleva a la avenida 8 de octubre. A la sede. A las vitrinas. Se lleva la copa. Del torneo intermedio. Está como loco. De Algarabía. El palameño Mejía en la rincón de las tribunas olímpicas. Y Colombe. Se agita las banderas. Repetimos. Por penales. Acaba de ganar. En algo que hace rato yo no recuerdo. Yo no sé si fue Barrakean. Que venga Celsa. No recuerdo una definición clásica. Con tantos penales tirados. De pronto hay. Yo no recuerdo. Filosi no recuerda. 8 a 7. 8 a 7. Acaba de ganarle Nacional. Por tiros penales. Y se tiraron 11. ¿No? Se tiraron 11. Terminó 8 a 7. El partido terminó. 1 a 1. El último penal. Fue arrojado por Polenta. Yo no recuerdo. Repito. Una cantidad tan impresionante. En definición por penales. De ejecuciones por parte. De uno. Y otro equipo. Un tiempo. Para Peñarol. Debido a la colocación exacta. De Leo Fernández. Por parte del técnico Aguirre. Un segundo tiempo para Nacional. Cambios oportunos. Y un Peñarol. Que se tiró. Irremediablemente hacia atrás. Y con algún mensaje en los cambios. Que fueron. Bastante conservadores. Nacional. Se lleva el campeonato intermedio. En un clásico. Que volvió a ser clásico. Otra vez las dos hinchadas. En un mismo escenario deportivo. De lo contrario. No es clásico. Salud Nacional. Campeón del intermedio. Tu gente lo valora. Tu gente lo festeja. Tu gente. Te da con ese batir de palmas. El premio. Más que merecido. Ganó Nacional. Y metamos lonjas y lonjas y lonjas. Arriba. Muy seguro. Por favor. Dale. Metamos lonja. Barra. Carlos Barraquian. Para todo el país. Barraquian. Barraquian. Seguro. Compañal. 80 años. Ofreciendo el repuesto. Seguro. Barraquian. Vibrante definición por penales. En un partido que ya hemos entregado nuestro concepto en los 90 minutos. Para mi gusto. El segundo tiempo de Nacional. Fue mucho más ambicioso. Más afanoso. Que la primera mitad de Peñarol. El triunfo parcial del equipo carbonero. Se había edificado a partir de la tarea táctica. De anular. De cortar los circuitos ofensivos del equipo rival. Mérito del planteo de Aguirre. Que superó en ese rubro a Lazarte. La pegada de Leo Fernández. Un equipo que fue algo más que Nacional. Que parecía adormecido. En el segundo tiempo. También Lazarte jugó su partido. Pero tuvo un cómplice. Que fue directamente Peñarol. La postura conservadora. Si se quiere Timorata. De cuidar ese 1 a 0. De renunciar a seguir jugando el partido. Del mismo modo que había cosechado esa victoria. Es decir. Lo bueno que hizo Peñarol. Peñarol en el primer tiempo. Lo ignoró. Lo cambió. Y le dio terreno. Pelota. Vida nacional. Que mostró su juego. Que transformó a Washington Aguirre en figura. Y si no repase. Cuántas atajadas tuvo Mejía. En el segundo tiempo. En el primero tampoco tuvo. Prácticamente. Pero Peñarol. Lo había copado en la mitad de la cancha. No lo dejaba jugar. Y por momentos se rimaba. Con alguna situación. Como la de Lucas Hernández. O el propio Leo Fernández. El diferencial. Fue el golazo de tiro libre. En el segundo tiempo. El equipo que quiso jugar al fútbol. Y que jugó. En tal sentido. Fue Nacional. Y el equipo que intentó. Demorar el juego. Frenar el vértigo. Fue Peñarol. Que reaccionó. Cuando le empata a Nacional. Ahí Aguirre. Lanza variantes más ofensivas. Pero ya era muy tarde. En los penales. Fue cambiante. Fue vibrante. Fue emocionante. Es muy difícil. De repente. Asimilar. Por la jerarquía que tiene. Que Leo Fernández. Malogre. Dos tiros penales. En la definición. No pasó con Polenta. Lo tuvo por momentos. En un par de oportunidades. Y en esta última. No falló. El gol de Polenta. Que le da el título. Del torneo intermedio. Que festeja. Por lo alto. El equipo tricolor. Que se ve fortalecido. Pensando en la Copa Libertadores. Este es un tónico. Es un estímulo para Nacional. Con la sarte. El equipo encontró identidad. Logró superar la adversidad. Del 0-1. Lo empató. Y en los penales. Se lleva el premio. Para Peñarol. Jugó poco. Tuvo carácter. Tuvo personalidad. Pero apostó demasiado. A sostener. La ventaja. Con el triángulo final. Y Nacional. Con un golazo. Espetit. Lo terminó empatando. Y en los penales. Desata la euforia clásica. El equipo tricolor. Aquí. En el mítico. Estadio Centenario. De Montevideo. Datos por favor. Arriba Batía. Nacional. Campeón del intermedio. Informa Superbache. El lado fácil del deporte. Logra el torneo por quinta vez. 2017, 2018, 2020, 2024. Y en este 2022. Y en este 2024. Nacional. Clasificó a la Sudamericana. 2025. Y ya va a jugar. La Supercopa Uruguaya 2021.